Todo comenzó, no pude darme cuenta como, pero sucedió Algo que solo estaba en mi imaginación En ella para mí es como una adicción Adicción que me enloquece Y ahora es así, estamos aquí Viviendo momentos que solo yo puedo regalarte a ti No hace falta decir, lo puedes sentir No puedo ocultarlo ni cómo negarlo, estoy loco por ti You got me falling, falling baby girl, got me falling Falling in love because I never felt before Like the way I feel with you now I can't believe that my dreams came true now Falling, falling baby girl, got me falling Falling in love because I never felt before Like the way I feel with you now I can't believe that my dreams came true now Yo me la paso pensando, no sé qué está pasando Si te tengo en mi cabeza hasta cuando yo estoy soñando Será que tú tienes algo que cada que yo salgo Si no es de tu mano nada valgo, baby Siento que te alejas, qué puedo yo hacer Pero sin duda alguna agradezco el momento que yo te llegue a conocer No quiero dinero tampoco mujeres ni viajes lujosos en jet Lo único que quiero es tener a mi lado ese ángel llamado Falling, falling, falling baby girl, got me falling Falling in love because I never felt before Like the way I feel with you now I can't believe that my dreams came true now Falling, falling baby girl, got me falling Falling in love because I never felt before I don't like the way I feel with you now I can't believe that my dreams came true now I still dream about you every night I see your face when I close my eyes I don't know why you don't wanna be at my side I don't know why, don't know why, don't know why Falling, falling baby girl, got me falling Falling, falling in love Falling, falling baby girl, got me falling Falling in love Falling out their arms Go, falling Come, faller Go, faller Go, faller Go, faller Go, faller Go, IO Go,haupt